punto de la noche al doctor Daniel Acalle. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos, estamos un poco calientes en la mesa discutiendo lo del delito de sedición. Bueno, aunque yo, lógicamente, quiero hablar contigo, como siempre, Daniel, de asuntos económicos, no puedo por menos de preguntarte qué te parece la convulsión a la que nos ha sometido el figura en las últimas 24 horas, anunciándonos que el próximo golpe de Estado a los catalanes les va a salir gratis. Bueno, yo creo que, sobre todo, aquí se vuelve a poner en duda la estabilidad de las instituciones. Y nos olvidamos de que todo esto es importante y que esto afecta mucho a muchos aspectos de España. Y la verdad, pues, yo creo que todo el mundo está indignado, todo el mundo que tenga un poco de sentido común, porque a nadie se le ocurre la idea de modificar la legislación de un delito con los que lo cometen. Y yo creo que, además, se está blanqueando al independentismo, que es un peligrosísimo movimiento táctico por parte del gobierno para mantenerse en el poder. Oye, Daniel, tú que llevas media vida, y ahora quiero preguntarte por el asunto de la rebaja de expectativas de crecimiento de la Comisión Europea y también por las últimas estimaciones del Banco de España, tú que llevas media vida entre lo que técnicamente se denominan las manos fuertes del mercado, dirigiendo fondos de inversión en contacto con grandes inversores internacionales, básicamente británicos y norteamericanos, ¿tú crees que esto puede afectar o puede retraer a grandes inversores o a grandes capitales de entrar en España y crear una sensación, por lo demás ya creciente desde hace muchos años, de inseguridad jurídica de nuestro país en el exterior? Bueno, la inseguridad jurídica siempre pesa. El problema es que los gobiernos no ven o no quieren ver el impacto sobre la inversión potencial y el crecimiento potencial. Los gobiernos miran el Producto Interior Bruto y dicen, bueno, pues la cosa no va mal cuando el Producto Interior Bruto se puede inflar de distintas maneras, pero claro que afecta, afecta y mucho, y yo llevo muchas, muchas décadas viendo año tras año tras año cómo desde el año 2018 España es irrelevante en las decisiones de los inversores, en cuanto de los grandes inversores, en cuanto a dónde decidir tomar una decisión de riesgo. Está claro. Oye, Daniel, hoy hemos conocido un nuevo frenazo en las expectativas de crecimiento para el año que viene. La Comisión Europea lo ha recortado hasta el 1% frente al 4,5% de este año. No sé si es consuelo pensar que vamos a crecer por encima de ese 0,3% que me parece que es la estimación para todo el conjunto de la Eurozona y por lo demás, pues las previsiones del Banco de España, luego las desarrollaremos largo y tendido en el segundo bloque de este programa, pues tampoco son muy halagüeñas. Por ejemplo, he visto por ahí estimaciones, hay un 14% de familias españolas que tienen serios problemas ya para hacer frente a todas sus deudas, el endeudamiento privado está disparado y que desde luego, pues no siendo tampoco el menor de los problemas, el que no están ya suficientemente o no son suficientemente capaces de pagar sus hipotecas. Lo más problemático de las estimaciones de la Comisión Europea es que no son estimaciones extremadamente conservadoras, sino muy optimistas, en las que se espera que el consumo continúe creciendo, que se espera que la formación bruta de capital, la inversión, continúe creciendo y además da un efecto positivo de las exportaciones con respecto a las importaciones en el Producto Interior Bruto. Entonces, eso ya de entrada nos demuestra que las estimaciones no son particularmente conservadoras y no siendo conservadora, es decir, siendo optimista, son atroces, porque vuelve a demostrar que España es una economía que se queda muy por detrás de recuperar el Producto Interior Bruto en 2019, pero con el mayor aumento de deuda y con el mayor aumento de desequilibrios fiscales de los países de nuestro entorno, los más comparables. Entonces, eso, para empezar, si a eso le añadimos lo que acabas de comentar tú, la situación tan complicada de las familias, ha salido el dato recientemente, de un aumento para comprar las mismas cosas que compraban en el año 2021, las familias están sufriendo una subida de precios del 19% y la capacidad de atender a sus compromisos de deuda después de haber utilizado el endeudamiento para sobrevivir durante los dos últimos periodos de recuperación, pues eso claramente tiene un efecto muy negativo. Entonces, yo creo que hay que ser, pues eso, hay que verlo como... Tenemos, literalmente, el gobierno ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia en generar la peor recuperación. Y, mientras tanto, el gobierno que dice eso de que crecemos más que la media... No, nosotros no crecemos más que la media de nada, porque es la única economía que no se ha recuperado de las comparables de los niveles prepandemia. Pero es que es todavía peor. Es que, si miras Irlanda, de la que no se puede hablar porque tiene bajos impuestos y una economía globalizada, Irlanda va a crecer un 7 y pico por ciento y va a crecer al 3% el año que viene y está muy por encima de los niveles prepandemia, además teniendo bajos impuestos con una deuda sobre el PIB del 40% y, además, con un 4,8% de paro. Es decir, que España se queda como la economía que peor se recupera, con la mayor tasa de paro de todas en las estimaciones de la Comisión Europea y, además, con un término estructural de casi el 4% del PIB. Pues, Daniel Acalle, economista jefe de Tresix, por cierto, tengo la satisfacción de anunciarle a nuestros espectadores. Me parece que te estrenas ya el próximo martes día 15 con Economics. Supongo que estás el martes 15 de noviembre con tu nuevo programa en Distrito TV. Economics, no te voy a pedir que nos avances nada para cebarlo y para que todos nuestros espectadores estén pendientes de la pantalla. Te deseo muchos éxitos, Daniel, de verdad, y te envío un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo, Daniel. Buenas noches. Gracias.